Todo lo que necesitas saber sobre el Censo 2024. ¿Cuándo pasarán por mi casa? ¿Estoy obligado a contestar las preguntas del Censo? ¿Cómo puedo saber si la persona que visitó mi domicilio es realmente un censista y no una persona que dice ser uno pero realmente no lo es? ¿Tengo la obligación de abrir las puertas de mi casa para que entren? Todo esto y mucho más en este video. Compártelo si crees que a alguien le puede interesar. En primer lugar debes saber que estás obligado a contestar las preguntas del Censo. Esto en virtud del artículo 20 de la ley 17.374. Y esto aplica tanto para chilenos como para también extranjeros residentes en el país. Y atención porque si te niegas a responder las preguntas de este Censo te puedes ver expuesto a las sanciones establecidas en el artículo 22 de esta ley que señala que aquellos que se nieguen a suministrar los datos estadísticos o que los falsearen o alteraren deberán pagar una multa cuyo valor no puede ser inferior a 1,5 ni a superior a 4 sueldos vitales mensuales del Departamento de Santiago. Es decir, puedes superar los 200.000 pesos. Uff, uff, uff. Eso me ha dolido, ¿eh? Eso me ha dolido. Cuidado porque si recibiste esta multa esto no te exime de cumplir con tu obligación de proveer estos datos. Incluso la ley explica que en caso de persistir la rebeldía la multa puede ser impuesta nuevamente aumentándose hasta el doble del valor señalado. Y escúchame, este censo es puertas afuera. No tienes la obligación de hacerlos pasar a tu domicilio. Es más, los censistas no pueden ingresar a las viviendas. Hoy a mí me llama la atención que aquí están cuestionando con entregar el root, pero en cualquier otro lugar, en distintas tiendas, lo entregan, ¿ah? Aclaremos algo, no es necesario dar tu root ni tampoco tu nombre completo. Pero claro, es verdad, cuántas veces hemos dicho que piensen antes de entregar su root y cuando van a comprar no dudan en hacerlo, pero en esto sí están dudando, ¿no? Y los censistas pasarán de lunes a domingo entre las 9 y las 21 horas. ¿Y qué pasa si no estoy en mi domicilio cuando viene un censista? ¿Cómo voy a estar esperándolo todo el día, pues? En ese caso, el censista te va a dejar una carta de visita indicando qué pasó por tu domicilio, pero no encontró a nadie y que va a volver a pasar. Pero si esto vuelve a pasar, te va a dejar una carta con un código único de acceso para que puedas contestar en línea. Ya, pero ¿cómo puedo asegurarme que la persona que supuestamente me está haciendo el censo realmente es un censista y no es cualquier pelafuta de alguien que me quiera estafar? Tienes que fijarte muy bien porque los censistas tendrán un gorro y una mochila del censo del 2024, un chaleco azul oscuro con el logo de Lina a la derecha y del censo a la izquierda, una credencial con su carné y un código QR irreplicable elaborado por la casa de moneda el cual usted podrá escanear para realmente comprobar si la persona es o no censista. Maravillosa jugar. Si tienes alguna duda, déjame tu opinión en los comentarios y comparte este video si crees que a alguien le puede interesar. Como siempre te digo, infórmate, involúcrate y defiéndete.